En este vídeo os voy a hablar de un producto que acumula un montón de dudas y un montón de preguntas y un montón de dimes y de dirietes, que es el Amitraz. El Amitraz es, como os lo voy a explicar, es un producto que ya conocéis la filosofía del canal, recetamos productos sobre todo que sean eficaces, pero que al mismo tiempo tengan un precio accesible, por eso nos llamamos veterinario gratis. Ante lo cual, claro, el Amitraz es un producto muy antiguo, pensar que es de los años 70 del siglo XX, es decir, de hace más de 50 años, es decir, no es una novedad y seguramente hay muchos veterinarios, especialmente las últimas jornadas, que quizá les cuesta recomendar un producto que es tan antiguo porque es mucho más moderno, mucho más marquetiniano, llamémoslo como queramos, recitar las famosas pipetas, que por cierto, aquí os colocaré un vídeo haciéndoos una comparativa de todas las pipetas, de las por lo menos las más importantes que hay en el mercado. Por lo tanto, hablando de la Amitraz, como os he dicho, es un producto muy antiguo, es muy eficaz para todos los tipos de sarna, tanto la sarcóptica como la sarna demodécica e incluso la sarna otodéctica, la de las orejas. Y también para la caspa del caminante o kileteliosis, que es un tipo de sarna menos frecuente, pero que también se suele dar en algunos perros y para la cual no hay muchos productos que sean eficaces. En cambio, el Amitraz lo es. ¿Qué problema nos encontramos con la aplicación del Amitraz? Y el que os voy a intentar solucionar. Primero va a ser la dosis y en segundo lugar los efectos secundarios. Empezaremos por estos últimos. El Amitraz, tengámoslo claro, es un producto tóxico. Si mata la sarna, puede ser que algunas razas de perros no sean del todo las más adecuadas para ser tratadas con Amitraz. ¿Cuáles son? Básicamente los coli, los chihuahuas, lo siento por los amigos mexicanos, que sí que sois unos amantes forofos de los chihuahuas. Va a ser no recomendable tampoco para perricos de menos de tres meses, para hembras gestantes o en lactación, ya que pueden manchar por contacto del producto a sus cachorros. Y tampoco va a ser recomendable que lo utilicéis en un perro que conviva con un gato y especialmente que sea amigo de los gatos, que hay muchos perros que son amigos de gatos. ¿Por qué? Porque el producto es tóxico para gatos. Entonces, si un perro convive con un gato y por la razón que sea, le lame la piel o están en contacto y se olisquean y demás, puede contagiarse, puede contaminarse, perdón, de este producto y para un gato es un producto altamente tóxico. También, si pasamos ya al tema de la dosis, es un producto que tenemos que tener presente que puede, una sobresodosificación, puede ocasionarnos una serie de efectos indeseables. Efectos de una intoxicación por amitraz, que pueden darse cuando aplicáis en exceso. ¿Y por qué se produce este exceso de estos efectos colaterales que os voy a comentar? Pues se producen básicamente porque cuando recomiendo amitraz o alguien os recomienda amitraz, tenéis la costumbre de comprar la presentación más barata. Y la presentación más barata suele ser botellas con una concentración del 18, del 20%, es decir, producto que está muy concentrado, que lleva mucha cantidad de amitraz. Esto no es bueno, primero, porque lleva mucho un exceso de producto y es muy difícil hacer una dilución para llegar a la cantidad que tenemos que aplicar al perro. ¿Me explico? Es muy difícil, pero no solo para vosotros, lo sería para mí o para cualquiera, es fácil equivocarse. No es que, nada, es que es fácil equivocarse. Entonces, y además, os sale falsamente más barato, porque compráis un producto muy concentrado y luego os va a sobrar, pues bueno, casi el 90% de la botella. Luego os voy a recomendar qué tipo de amitraz tenéis que comprar. ¿Y qué efectos colaterales vamos a ver o qué efectos tóxicos va a tener el amitraz? ¿Qué va a manifestar un perro intoxicado por amitraz? Pues un perro intoxicado por amitraz va a mostrar síntomas como los siguientes. En primer lugar, vamos a ver que el perro tiene una hipotermia, es decir, le baja la temperatura corporal. Puede tener una falta de apetito o anorexia. El animal va a estar decaído. Puede tener vómitos, vómitos incluso con espuma abundante. Puede tener también, claramente, un dolor abdominal y síntomas de tipo nervioso, como desde una depresión a unos movimientos de incoordinación motora muy llamativos. Es decir, por la sintomatología no es fácil distinguir que se ha producido esta intoxicación por amitraz. Por lo tanto, ¿qué dosis tenemos que aplicar de amitraz? La dosis que tenemos que aplicar de amitraz es de entre 250 y 500 partes por millón. Es decir, es una dosis tremendamente baja. Por eso os comentaba que es muy difícil alcanzar tan poquita cantidad con productos de uso ganadero que están tan sumamente concentrados. Es francamente complicado. Y ya no hablemos de que tengamos que tratar, por ejemplo, una sarna otodéctica, la que afecta al pabellón auricular, cuando los sacados de la sarna son exclusivos de la oreja, donde solamente hay que poner unas gotitas, pues ahí todavía es mucho más difícil hacer una dilución. Es, francamente, os lo digo, es complicado y no es fácil. Porque, ¿cómo se aplica el amitraz? Pues en la amitraz la recomendación que hay que hacer siempre es, en primer lugar, bañar a vuestro perro. Bañarlo con un jabón de azufre, que ya de por sí es un buen producto frente a la sarna. Un jabón que, masajeando la piel, penetre hasta el interior. Yo siempre hago la recomendación de que, si es un cuadro de sarna bastante grave, incluso depiléis al perro antes de bañarlo. Porque el producto, el jabón de azufre, va a ser mucho más efecto, va a ser mucho más efectivo frente a la sarna. Y a posteriori, apliquéis la dilución del producto en agua. El amitraz no lo tenéis que aplicar puro. Especialmente en las presentaciones que os he comentado anteriormente de botellas grandes. Porque seguramente vais a provocar una intoxicación. Y no quiero tampoco que os gastéis dinero en pipetas que llevan amitraz. Porque hay pipetas que llevan amitraz. Aquí os pondré alguna, cuando tengamos hecho el vídeo, que son pipetas que combinan ya no solamente la amitraz, sino que generalmente ponen otra insecticidad, como el fipronil, para dar ya una mayor cobertura, no solamente para las sarna, sino también para pulgas y garrapatas de una manera mucho más completa. Entonces, la pregunta del millón. ¿La dosis y qué producto utilizar? ¿Cómo hago para tenerlo fácil? ¿Y que os acordéis para siempre de la dosis? Pues mirad, en el mercado existen presentaciones de amitraz de 50 mililitros. Son botellitas, francamente, muy pequeñas. Estamos hablando de un frasquito así de pequeño. Estos frasquitos tienen solamente amitraz al 5%, es decir, tienen 50 miligramos por mililitro. Y este frasquito de 50 mililitros lo tenéis que diluir en 5 litros de agua. 50, 5. Más fácil imposible. Lo he buscado así para que lo tengáis más fácil de acordar. Productos, el más famoso y el más conocido, el Ectodex, que es un frasquito de 50 mililitros al 5%, mezcláis con 5 litros de agua, más fácil imposible. Y después de bañar al perro con el jabón de azufre, aplicáis esa dilución. Mojáis al perro completamente. No dejéis que se lama la piel durante los 60 o 120 minutos posteriores a su aplicación. Es muy importante dejar que se seque, que escurra el producto, impregnarlo todo, todo. Evidentemente, poner los guantes, porque también es tóxico para los humanos. Esto no os lo he comentado, pero considero que es un poco de, casi que de perogrullo. ¿Y cada cuánto tengo que bañar al perro? Pues al principio, un baño por semana, con esta dilución de 50 mililitros en 5 litros de agua. Repetir cada semana con una duración máxima de 3 semanas, como máximo. Seguramente, a la segunda aplicación ya veréis una clara mejoría. Ya, aunque el animal siga teniendo lesiones en la piel, ya no estará el parásito. Quizás le pique todavía un poco, pero no por la presencia en sí del parásito, de la cara o de la sarna, sino porque el animal se ha hecho heridas, se ha mordido, se ha rascado, y evidentemente va a tener heridas que le pican, que le duelen y que tendrá que rascarse. Pero esas heridas se pueden tratar de cientos de maneras distintas, ya no es preciso utilizar esta dilución de amitraz. Por lo tanto, nada más que añadir, simplemente que tengáis un muy feliz día. Nos vemos. Chao.